¿Cuál es el precio del transporte público? Ir en metro es un lujo. No es una solución. No es una solución realista subir el precio del transporte público. Estamos aquí porque no se nos ha ocurrido mejor manera de gastar nuestro dinero que yendo en metro. Y esta subida es tan maravillosa. ¡Metro es nuestra venida! ¡Solo para con otras! ¡Así estamos en España, sí! ¡Solo para con otras! ¡Adiós! 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 Subir en metro, el transporte público en Madrid se está convirtiendo en un lujo solo al alcance de los que más pasta tienen y no debería serlo. Subir en metro, el transporte público en Madrid se está convirtiendo en un lujo solo al alcance de los que más pasta tienen y no debería serlo. Subir en metro, el transporte público en Madrid se está convirtiendo en un lujo solo al alcance de los que más pasta tienen y no debería serlo. Subir en metro, el transporte público en Madrid se está convirtiendo en un lujo solo al alcance de los que más pasta tienen y no debería serlo. Subir en metro, el transporte público en Madrid se está convirtiendo en un lujo solo al alcance de los que más pasta tienen y no debería serlo. Subir en metro, el transporte público en Madrid se está convirtiendo en un lujo solo al alcance de los que más pasta tienen y no debería serlo. Subir en metro, el transporte público en Madrid se está convirtiendo en un lujo solo al alcance de los que más pasta tienen y no debería serlo. Subir en metro, el transporte público en Madrid se está convirtiendo en un lujo solo al alcance de los que más pasta tienen y no debería serlo. Subir en metro, el transporte público en Madrid se está convirtiendo en un lujo solo al alcance de los que más pasta tienen y no debería serlo.